Hoy tú voy, y yo voy a adorar, hasta que la unción desvienda, y yo voy, yo voy a adorar, hasta que la unción desvienda, y yo voy, yo voy a adorar, díselo, hasta que, hasta que la unción desvienda, y yo voy, yo voy a del coche, yo voy a orar, hasta que la unción desvienda, y yo voy, yo voy, yo voy a hola, hasta que la unción desvienda, y yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, ¡Gracias! 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 No sé, sé que está mejor o no Ya está rushando, se des morpho Ya está hugeo, ya está heroes Ya quedé 번째, ya quedé suyo Ya quedé suyo, seguimos ¡Sobremos la situación con tu adoración en este amor! ¡Oiganlo! ¡Es el ordenito! ¡Es el ordenito! ¡Es el ordenito! ¡No quiero saber si le quisiera el cielo de Dios! ¡O tú vienes a mirar la cara! ¡O tú vienes aquí a ver que vamos a... ¡Vamos, vamos, que se oiga! ¡Que se oiga! ¡Que se escuche! ¡Que aquí hay un mejor Dios de verdad! ¡Indeterrible! ¡Incretable! 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 ¡Llévame la gloria! ¡Llévame la gloria! ¡Llévame la gloria! ¡Llévame la gloria! ¡Ar Violeta! ¡Llévame los padres de igrea! ¡Llévame la gloria! ¡Llévame la gloria! ¡Llévame la gloria! ¡Llévame la gloria! ¡Filga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!